¡Ay, hola mi gente bonita! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jennifer Natasha Juanita Y bienvenidos a todos ustedes Al rincón con Jennifer Natasha Juanita Ay, espérenme, se me ve el chichero Y no me paro para que vean mi super vestido Porque luego me van a ver los huevos si ustedes no quieren eso, ¿verdad? Pues como les iba diciendo Este es el rincón de Jennifer Natasha Juanita En donde les voy a dar consejos de amor Les voy a dar consejos de amor Porque ¿qué creen? ¿Qué creen? ¡Ay! ¡Ay! Me sale lo puta, perdón El estúpido de Héctor recibió un mensaje en Twitter En donde le pedían que le dieran consejos de amor A una huerca mocosa como de unos 15 años Y yo le dije a Héctor No, 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 no Los problemas de chicas se resuelven entre chicas Así que en este video les voy a leer el mensaje De esta pinche huerca en algasmiadas Y les voy a dar consejos de verdad Consejos de una puta guerrera macha alfa Pinche riata cortada Y espero que a ustedes también Si están en la misma situación Pues les pueda servir El mensaje dice algo así Necesito que alguien me apoye Y espero que tú lo puedas hacer ¡A chinga! Yo, pues, ni tu tía Ni tu pinche mamá Ni nada Tal vez no te interese mucho O digas pinche morra mamona Pues así de interesarme mucho Pues la verdad es que me valen Tres hectáreas de verro Bueno, para que veas que soy buena onda En el fondo de mi corazón Te voy a ayudar El mensaje dice Mi ex, mientras estábamos en la relación Derrochábamos amor por todas partes O sea, como baby Por todos lados derrochaban amor O sea, que lo hacían por todos lados Ay, que padre Yo también tengo una relación así baby Haz de cuenta que íbamos a un cajero automático Y pum, ahí me la metía Y luego volvamos al banco Y pum, ahí me la metía Estaba súper padre Ay, ay, estúpido chichero Perdón Bueno, seguimos con el mensaje Derrochábamos amor por todas partes Y hace aproximadamente dos o tres meses Terminamos por definitivo la relación Por lo cual yo volví a salir con mis amigos y mis amigas Claro, es lo que tenemos que hacer todas Cuando terminamos una relación Tenemos que salirnos de putas Vámonos con las amigas Otra vez a los miércolitros A los jueves A los viernes A los sabadrín Hay que olvidarnos de pendejo ese Que nos hizo la vida en el cuadrito Está bien padre conocer gente Y luego chingarle todo su dinero Y luego cogerlos Y ya devolverles a contestar Está bien padre Pero bueno, ahorita no estamos conmigo Vamos otra vez al mensaje Yo volví a salir con mis amigos y amigas Al igual que chavos Me hablaron obviamente En rollo tirapedo Pero yo no le daba la entrada a nadie Con la esperanza de que mi ex me volviera a hablar O sea, ¿cómo? De que tu ex te volviera a hablar ¡Es tu ex, pendeja! ¡Ya no te va a hablar! Y si te va a hablar Es porque te quiere meter La masacuata Nada más para eso ¿Qué te pasa? Pero bueno, sigamos con el mensaje Sigamos con el mensaje Hasta que un día dije Pues voy a ver qué rollo con este niño Porque en verdad Me hizo sentir diferente ¡Ay cosita cuero! Échamelo, échamelo Yo me lo chingo Me hizo sentir diferente No le dio vergüenza a nada Total, me dio confianza Que eso es algo muy importante El hombre te tiene que dar confianza Así nada más te lo quieres chingar Pues oye No te vas a chingar a un güey Que se vea que está todo flaco Por si dos o no Tienes que ver Que pues el güey Este más o menos ¿O no? ¿Eh? El caso es que pues empezamos A hablarnos bonito los dos Y todo eso Ay baby cuera Cuando un día mi ex le habló al niño Con el que ya hablaba En pedo de pelea O sea a ver cómo güey Como a ver Déjame ver si entendí Tu ex le empezó a hablar Al güerco que ya te andaba chingando O sea que ya te estaban Reempujando los frijoles Para madriárselo Porque todavía se empezó Otra relación Ay cosita Pues mándale a chingar su madre Y espérense Espérense Fíjense lo que me puso esta pendeja Y fíjate que me enteré Que mi ex cuando ya no andábamos Se andaba cogiendo A mi mejor amiga Ay mira El pendejo le dicen A este idiota Y por supuesto que yo Ya no le volví a hablar A mi amiga Y ahora mi ex Me está hablando Pidiéndome perdón Y me está pidiendo Otra oportunidad En serio Yo sigo enamorada de él Ay a ver A ver Ya no entendí Ya no entendí O sea a ver Vamos a poner las cosas claras Es más En perrísima Me voy a poner mis lentes Me voy a poner mis lentes Porque no puedo No puedo con tanta pendejada A ver estupidita Que chingados tienes en la cabeza ¿Tienes cagada o qué? O sea ¿Cómo puedes seguir enamorada De un cabrón Que se anda cogiendo A tu mejor amiga? A tu mejor amiga Ay perdón 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 Ahora sí El güey Ya se la cogió un rato Ya se la chingó Ya se cansó Y ahora sí dijo Ah como mi ex Ya anda saliendo con otro güey Mejor le voy a hablar Porque pues Me gustaba chingármela Aparte no quiero que ella le pertenezca a otro cabrón Porque es mía El güey llega contigo triste Así como el perro arrepentido No mamacita ¿Qué te pasa? A esos güeyes patanes Hay que regalarles unas bailarinas de ballet Para que se vayan de puntitas A chingar a toda su madre Ahora que sigues enamorada de él Pues estás pendejo ¿Qué? Quédate a ti estupida ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a permitir Que un cabrón Venga ¿Cómo vas a permitir Que un cabrón Venga Y en tu cara En tu cara Se coja Tu mejor amiga Así como lo hiciste Tu José Cristóbal El Real Torcido ¡Chinga tu madre Estupida! Ahora ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Mis huevos Porque sí tengo ¿Los quieren ver? Ahí están Y luego Fíjense lo que me dice La pinche babosa Nalgazmeadas Y no sé qué hacer Sabiendo que está Un poco hombre Y que se echó A más de dos Amigas mías Dos amigas O sea No nada más se conformó Con las nalgas De tu amiga Con tu mejor amiga No Se chingó A más de dos Amigas tuyas A más de dos Y aún así Estás pensando En darle Otra oportunidad Otra oportunidad Que tienes En la cabeza Ay perdón Perdón Ahora que me pidió Perdón Me siento entre la espada Y la pared ¿Por qué pendeja? ¿Por qué te siento De la espada De la pared? Si la respuesta Es clara Tus amigas No sirven Para chingar Su madre Entonces Madre Es de la fregada Ya este pinche Poco hombre Que se chingó A tus mejores amigas También mandarle La chingada Y ya O sea De que está El chico Que está intentando Ganarse mi corazón Y está mi ex Espero Puedes ayudarme Y responde A mi mensaje Ok Está tu ex El que ya te hizo daño El que ya te fue infiel El que se chingó A tus amigas No una No dos A lo mejor Cinco o seis Y esa la chingo A todas Y tus amigas También son unas Pichas putas Nolga prontas Y les gusta La plazacuata ajena Y pues se chingaron A tu ex Y de este lado Tenemos al chavo Que te habla bonito Que te invita al cine Que te invita al motel Que te invita Un helado Que te compró Un gancito En el luxo Y un bubulubu Entonces pues cual es mejor Pues obviamente El chavo Que quiere tu corazón Dejen de ser tan pendejas Por favor mujeres Por eso luego creen Que todas somos igual de pendejas Por gente como ustedes Nosotras valemos mucho Y merecemos respeto El cabrón Que ya estuvo contigo Ya te hizo sufrir Y ya se cogió A todas tus amigas Ahora dice Que viene arrepentido Y que le das otra oportunidad Realmente Tu te quieres tan poquito Como para dársela Y ya estas a toda madre Con otro wey Haciendo otra relación Otra vida Y todo es felicidad Y amor Como debe de ser Pues ahí quédate Hombre Déjate de mamada Ya te estoy perdiendo La voz de tantos Pinches derrinchos Que me hiciste hacer pendeja Así que lo que yo te voy a decir Es fíjate muy bien No cometas ese error De darle una y otra Y otra y otra oportunidad A un cabrón Que ustedes saben perfectamente Que no vale madre Es un estúpido Y un patán La vida sigue Y el show Tiene que continuar Deja de atormentarte Tu vida Con tu pasado El pasado Es pasado Y quedó atrás Ahora Fíjate lo que tú Me estás diciendo Todavía estás enamorada De él Entonces Déjate de mamadas Con el nuevo chavo Con el que estás hablando Porque el único Que va a salir dañado Va a ser el nuevo chavo Porque él Se está esforzando Está saliendo contigo Te dedica tiempo Te habla el celular Te habla bonito ¿Y todo para qué? Para que tú Sigas enamorada De un pendejo Que se anduvo Chingando a tus amigas No mames Así que mujer Tu desorden mental Arreglalo Y habla bien Con tu nuevo pretendiente ¿Y te vas a andar Con mamadas De que te gusta La mala vida Y le quieres dar Otra oportunidad? Ah bueno Entonces Déjate de mamadas Y dile al chavo Con el que ya andaba saliendo Que siempre no Que vas a regresar Con tu ex Porque eres una pendeja Que vive Acaba su pasado Y que te guste La pincha mala vida Pendeja Estúpida Por eso te digo Si quieres Dámelo a mí Si dices que es muy bueno Pues dámelo a mí Y yo me lo chingo Un rato Así que bueno Ese ya fue mi consejo Y yo me voy a la chingada Porque ya no puedo hablar Cuídense y bye Esta mujer es no mamen Valorenzo un poquito Hombre pues que trae Pero bueno mi gente bonita Este fue el caso De una mujer Que me mandó un DM A Twitter Que yo dije No mames Tengo que hacer una sección De Jennifer Natasha Juanita con este pedo Así que si ustedes También quieren mandarme Su caso de la vida real Para que Jennifer Natasha Juanita les dé Sus consejos de vida Los cuales no creo Que sean los mejores Pero ella hace el intento Pues si es así Dejen su comentario Aquí abajo en el video O pónganmelo En todas mis redes sociales Que están por aquí Y pues ella escogerá Alguno para su nuevo video Así que mi gente bonita Pues hasta aquí el video de hoy Y si les gustó este video Dejen su comentario aquí abajo Igual sus historias de vida Y si no ya saben que también Denle like por favor A este video si les gustó El like nos ayuda un chingo Para que este video Salga como populares Y lo vea más gente Y así bien padre Y esto vuelva a crecer Denle a favoritos Pónganlo en sus favoritos En el corazoncito Así bien bonito Y compártelo En todas tus redes sociales En el Facebook En el Twitter Por el Whatsapp Mándalo En el Instagram En el Snapchat Y a todas las personas Que sepas que están pasando Por algo parecido Y pues suscríbanse En el botoncito De aquí abajo Como en la esquinita De acá también Y 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 me los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amen, y les deseamos el mejor de los éxitos, y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal, y recuerden que las personas que hacen que se borde tu sonrisa, son las primeras que debemos de sacar de nuestras vidas, bye, las amo, algo así, que tienes pinche estúpido de mierda, pinche niño, ya, dejate de pendejadas hombre, no mames, ve todos los problemas que estas ocasionando, ve toda la gente que grabó, ve toda la gente que se esta enterando de tus pinches pendejadas, pinche huerco de...